Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Lo tenemos que hacer, buenas noticias hay que dar y llevar De aquel que la aflicción puede cambiar, como pan caliente va a funcionar Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Tiene el mejor sabor, es más dulce que la miel Cuando pruebes de su amor, es como chocolate y no vas a parar Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar Lo que tengo en mi ser Lo que tengo en mi ¡Se va!